Octavio Natarén Solís Octavio Natarén Solís Nació en la ciudad de Tonalá, Chiapas El veintiuno de abril de mil novecientos cincuenta y cinco A sus escasos doce años, descubre su vocación y gran pasión por la música Lo que le motiva a tomar clases particulares para aprender la ejecución de algunos instrumentos musicales como congas, batería, marimba, acordeón y saxofón De la mano de grandes maestros de la época En mil novecientos setenta y dos Y con solo diecisiete años Emigra a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz Lugar en donde al poco tiempo Se incorpora a la marimba orquesta Alma de Chiapas Del maestro Guillermo Merchant Etapa en la que conoce a Silvio Merchant Y a Buanarje Escobar el Memín Quienes lo invitan a participar en la fundación del grupo musical Los Fantásticos Dentro del cual conoció a Memo Alvarado José Luis Sánchez José Nolasco Samuel Pascasio Y Ángel García Con quienes compartía su gran afinidad musical En el año de mil novecientos setenta y cuatro Los Fantásticos pasaron a llamarse Los Cheyennes de Coatzacoalcos Año en el cual graban su primera producción discográfica Para la firma de discos gas Del empresario Guillermo Acosta Segura Material que cobró gran popularidad al somar en todas las estaciones de radio locales Y del que se les prenden éxitos como Changó Ismeña Linda Mi velero Voy con mi velero Cruzando el inmenso mar ¿Por qué soñar contigo? ¿Por qué soñar contigo? Y el teléfono carpintero Ese teléfono parece carpintero Siempre hace ring Siempre hace ring Consiguiendo importantes giras de trabajo en Oaxaca Tabasco Chiapas Y por supuesto Veracruz Para el año de mil novecientos setenta y cinco Los Cheyennes graban su segundo álbum musical Y del que obtienen éxitos como El Gas Papitas Totopo con queso Y dime la verdad Su tercer álbum musical Vio la luz en mil novecientos setenta y seis E incluyó canciones como Chivateando Van a chivatear Van a chivatear Lorena Tu nombre Lorena Como una azucena Al amanecer No existe el amor No, no existe el amor Es tan solo una fábula Inventada por ti Y el son de la loma Que también fueron contundentes éxitos radiofónicos En el año de mil novecientos setenta y siete Los Cheyennes publican su cuarto disco Este producido en Guadalajara, Jalisco, México Mismo que obtuvo grandes éxitos como Nil Tepecana Mil Tepecana Tenías que ser Hoy en día Es mi mujer Las Serpentinas Voló, voló Voló, voló Quise tenerte Y duelen los recuerdos Que vinieron a sumarse a los anteriores éxitos y que les redituó muchas satisfacciones económicas y profesionales Las giras artísticas de los cheyennes se extendieron a muchos más estados de la república mexicana Inclusive al extranjero En los países vecinos de Guatemala y El Salvador En mil novecientos ochenta y cinco Y por circunstancias multifactoriales La exitosa trayectoria de los cheyennes de Coatzacoalcos llegó a su irreversible y lamentable final En el año de mil novecientos ochenta y ocho Octavio Natarén Solís Siguiendo su espíritu filarmónico Se integra al grupo musical Alma Libre de Minatitlán Del señor Juan de Dios Rosales Sigala En el que participa ejecutando su inseparable saxofón tenor En ese mismo año Alma Libre graba su primera producción musical Que le acreditó éxitos como Juana la Cubana La Caminera Me encontré con mis amigos En la fiesta del lugar Tómate la caminera y te puedes retirar San Fernando Es mi canto original Es la hermosa tierra mía San, San, San Fernando San, San, San Fernando Y Danzón Almendra Grabación que trajo consigo intensas hieras de trabajo por varios estados del interior de la República Mexicana Mil novecientos ochenta y nueve Fue testigo del lanzamiento de la segunda discografía de Alma Libre Colocando éxitos como San Sarabanda San Sarabanda San Sarabanda San Sarabanda Y el farolito También en ese mil novecientos ochenta y nueve Buscando oportunidades Deciden cambiar su residencia a la Ciudad de México En donde gracias a su esfuerzo Alendo y dedicación El Grupo Alma Libre Consigue participar en la película El Mil Abusos Compartiendo créditos con grandes personalidades del cine Como Guillermo Rivas Elborras Charlie Valentino Y Polo Ortín Entre otros Tras concluir su ciclo en el Grupo Alma Libre En mil novecientos noventa y cinco Octavio Natarén Solís Apoyado en la magia electrónica Comienza su anhelado sueño de crear su propio proyecto musical Al que decide llamar Natarén y sus teclados Junto con el hoy extinto Armando Velázquez Reyes como vocalista En ese mismo mil novecientos noventa y cinco Graba su primer material discográfico Logrando colocar sus primeros éxitos radiofónicos Con canciones como Mar y Cielo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Burbujas Y ahora todos vamos a bailar Con la burbuja Vamos a gozar Vaya, vaga Bailando con sabor Al ritmo que toca mi saxofón Ismenia Linda Recuerdo un ratón mejera De cuando me enamoré Era una preciosa esmenia Que yo nunca olvidaré Mi velero Voy con mi velero Cruzando el inmenso mar La escoba Y la caminera Temas que también le abrieron las puertas En los estados de Tabasco Chiapas y Veracruz Con intensas giras de trabajo En mil novecientos noventa y ocho Natarén y sus teclados Graba su segunda producción musical En la que ya se hace acompañar De sus descendientes Lucila Y Octavio Francisco Natarén Damas Así como su amigo El locutor Juan Torruco Reina Con quienes logra los éxitos El bombón Es que llegó el bombón Bailando, bailando Llegó el bombón Gozando, gozando Llegó el bombón Anacleto 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 es un muchacho De estatura sin vida Anacleto Muere La playita Cuando el sol está Que quema Yo me voy Para la playa A gozar Las cosas buenas Opurrí con zaprosura Y Cañita Cañaveral Grabación que también se tradujo En grandes giras de trabajo E incursión en programas de televisión En Veracruz Como Bazar del Hogar Del desaparecido Yoé de Lara Y el programa Revista de hoy De la televisión tabasqueña Transcurría el año 2005 Cuando Natarín y sus teclados Graba su tercer álbum musical Acompañado de Marcelo Cruz García Y de sus hijos Cecilia Y Octavio Francisco Natarín Damas Producción con la cual Consiguen los éxitos Opurrí de reversa Ilusión Te miré Desde entonces Yo te amo Muchacha triste Es Tú Muchacha Triste Joven para amar Soy joven para amar Soy joven para amar Soy joven para amar Mi vida Y Popurrí Y Popurrí de Loderol Que lo siguió conectando acertadamente con su público Hoy Esta noche El grupo Coatzayinis Rinde un emotivo y merecido homenaje en vida A la trayectoria Dedicación y talento de Octavio Natarén Solís Octavio Natarén Solís Quien con el aplauso de todos ustedes llega Para compartir en vivo Su destacado trabajo musical Haciéndose acompañar de Eduardo David Natarén Rodríguez en el Güiro Octavio Francisco Natarén Damas En los teclados Eduardo Arturo Natarén Matías En los timbales Emanuel Natarén Reyes En el sax alto Cecilia Natarén Damas Vocalista y violín Y Cimei Natarén Damas En las maracas Ellos son Quienes en este dos mil veinticuatro Constituyen el grupo musical Natarén Grupo musical Natarén Que ustedes lo disfruten Les saluda Joaquín Antonio Locutor de la poderosa Ciento tres punto cinco FM Coatzacoalcos La poderosa Sean bienvenidos Sean bienvenidos